Hola, buenos días a todos. Hoy quiero explicar una estrategia para aprender los idiomas que se llama la sustitución. Con esta técnica se puede crear más oraciones a través de sustituir unas palabras con otras en una oración. Bueno, primero voy a explicar la técnica y después voy a hablar de cómo se puede aplicar esa técnica para mejorar su aprendizaje de un idioma. Bueno, aquí tenemos la oración. Fui a la tienda para comprar ropa. Y esta oración tiene una cierta estructura. Bueno, cuando digo estructura, puede pensar en una estructura como un plato de un restaurante. Cada plato tiene su propia identidad. Tiene algunas características que son únicas a este plato. Pero, puedo pedirle al mesero que añada algo, que quita algo, para cambiar un poco el plato. Hacemos la misma cosa aquí con las oraciones. Cada oración tiene su propia estructura, pero podemos sustituir unas palabras con otras para modificar la oración y para crear nuevas. Bueno, el primer paso de esta técnica es entender las diferentes partes de la oración. Bueno, en esta oración, aquí tenemos el verbo, pues es mejor que yo describe el sujeto también. Bueno, yo es el sujeto. Fui es el verbo. Y a es una preposición que siempre se usa con este verbo. Y la tienda es el lugar al que yo voy. Y para comprar ropa. Eso es mi propósito. ¿Por qué voy a la tienda? Voy para comprar ropa. Eso es mi propósito. Y podemos, aún más, romper esa parte. Comprar es el verbo. Y ropa es su sentido. Bueno, lo que vamos a hacer próximo es crear nuevas oraciones por sustituir las palabras. Bueno, ¿cuál es la parte de esta oración más simple que puedo cambiar para crear una nueva oración? Y eso sería el sustantivo último, que es ropa. ¿Qué otros sustantivos puedo yo usar para crear nuevas oraciones? Fue la tienda para comprar comida, quizás. Comida, ¿qué más? ¿Libros? Libros, comida. No sé qué. Medicina. Bueno, ya hemos creado cuatro o tres más oraciones. Fui a la tienda para comprar libros, fui a la tienda para comprar comida, para comprar medicina. Tres más oraciones. ¿Qué más podemos sustituir? Pues, el sujeto. Podemos decir, él, ella, nosotros, y ellos, quizás. Entonces, en español es un poco más complicado porque tenemos que cambiar el verbo también. Él fue, fuimos y fueron. Bueno, podemos decir, él fue a la tienda para comprar ropa, nosotros fuimos a la tienda para comprar ropa, y ellos fueron a la tienda para comprar ropa. Pero, como tenemos ya cuatro opciones para el sujeto, yo, él, nosotros, y ellos, y cuatro opciones para el sustantivo último, ropa, libros, comida, y medicina, hemos creado, hemos creado 16 nuevas oraciones, porque podemos decir, fui a la tienda para comprar comida, él fue a la tienda para comprar medicina, ellos fueron a la tienda para comprar ropa. Así es. Entonces, ya hemos creado 16 nuevas oraciones. Bueno, ¿qué más podemos cambiar? El lugar. La farmacia. Fui. La escuela, quizás. La biblioteca. Pues, ya podemos decir, yo fui a la farmacia para comprar medicina. Fui a la escuela para, pues, comprar, no sé, no funciona muy bien aquí, entonces, podemos también cambiar el verbo. Tenemos, aprender, podemos decir, leer, ¿sí? Fui, fui a la escuela para aprender. No es necesario usar el sustantivo. Fui a la biblioteca para leer. Fuimos a la tienda para comprar comida. Bueno, ya tenemos cuatro opciones como sujeto. El verbo, el verbo no vamos a incluir porque el verbo cambia con el sujeto. Cuatro opciones con el lugar, tres con el verbo y cuatro con el sustantivo. Entonces, quiere decir que hemos creado cuatro por cuatro por tres por cuatro, que es ciento noventa y dos oraciones diferentes, con la misma estructura. Bueno, ya voy a hablar un poco de la aplicación de esta técnica. ¿Por qué querría alguien usar esta técnica de sustitución? Imagínense que alguien que no habla español quiera aprender el español. Y al comienzo va a ser muy difícil para esa persona producir los sonidos del español. Va a ser muy difícil de decir una oración completamente, fluidamente, sin problemas con la pronunciación. Entonces, esa persona puede utilizar esa técnica para ayudar con la pronunciación. Si, por ejemplo, si quiero aprender el español, yo practicaría esta oración. Yo fui a la tienda para comprar ropa, fui a la tienda para comprar ropa, hasta que pueda decirlo en una manera muy fluida. Entonces, quizás necesito decirlo cien veces para poder decirlo sin dificultad. Bueno, después, puedo cambiar la última palabra. Fui a la tienda para comprar, fui a la tienda para comprar libros, fui a la tienda para comprar comida. Cuando hago eso, todavía estoy practicando la misma oración, pero estoy comunicando un mensaje diferente. Entonces, hago dos cosas. Uno, practico una estructura para que pueda mejorar mi pronunciación. Y dos, estoy practicando de comunicar diferentes cosas porque estoy cambiando el mensaje que estoy comunicando. Y después, eso es sustitución al nivel más simple. Fui a la tienda para comprar algo. Y después, después de que lo haya practicado más y más, puedo cambiar el sujeto y el verbo. Él fue a la tienda para comprar ropa. Él fue a la tienda para comprar comida. Nosotros fuimos a la tienda para comprar medicina. Así, puedo practicar mis conjugaciones de los verbos. Y también, puedo practicar de decir los diferentes sujetos. Y después, puedo cambiar el lugar y practicarlo así. Bueno, quizás, si digo cada oración cien veces, después de terminar de practicar todas esas oraciones, yo habré dicho esta estructura mil novecientos veinte veces. Y imagínense la fluidez que voy a tener después de decir esa estructura mil novecientos veinte veces. No va a ser un problema para mí si quiero describir por qué yo voy a un cierto lugar. Porque esa es la estructura que hemos discutido hoy. No va a ser un problema para mí porque lo he practicado tantas veces. Bueno, eso es lo que quería explicarles. Y espero que, porque esa técnica pueda ayudarles con su aprendizaje de cualquier idioma. Gracias por escuchar.